¡Ven a los soldados! Conocido como el Partido de Dios, el grupo musulmán, chiíta, Hezbollah, fue fundado en el Líbano en el año 1982 como respuesta a la incursión de Israel. Con un brazo político y otro militar, sus integrantes fueron entrenados, organizados y fundados desde sus orígenes por la Guardia Revolucionaria iraní. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Irán es uno de los principales financiadores de Hezbollah, con 700 millones de dólares al año, que incluyen una partida en armamento militar y apoyo político. Hezbollah ha logrado tal nivel de sofisticación y presencia a nivel mundial que puede afirmarse, sin temor a equivocarnos, de que es hoy día a la inversa. En vez de ser Irán el valedor económico de Hezbollah, es Hezbollah y su gran capacidad financiera la que hoy día sostiene en buena medida las actividades iraníes a escala global. De acuerdo con la revista Forbes, de la lista de organizaciones calificadas por Estados Unidos como terroristas, Hezbollah sería la más rica del mundo con 1.100 millones de dólares en 2018. Dinero que en parte vendría de operaciones de narcotráfico en América Latina. Hezbollah se convirtió en el socio ideal. La sofisticación financiera, su integración con comunidades completas, a cargo de desarrollo urbano e inmobiliario en el Brasil, a cargo de operaciones financieras complejas en el Medio Oriente, a cargo de operaciones bancarias desde el nivel primario hasta el nivel más alto en Líbano, le dieron la capacidad de ser quien blanqueaba y facilitaba el flujo de recursos para regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela. En 2016, el gobierno libanés, en un esfuerzo por cooperar con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, implementó una ley que amenazaba con sanciones y cierre de cuentas de individuos sospechosos de financiar al grupo chiita. Pero pronto llegaron las represalias. En junio del mismo año, el banco libanés Blum, uno de los primeros en ejecutar la medida, fue objeto de un ataque terrorista. En ese sentido, es muy difícil que cuando tienes una fuerza que cualquier evaluación seria considera mucho más poderosa que el propio ejército, que las propias fuerzas armadas, que las propias fuerzas policiales del Líbano, tenga alguna posibilidad de ser controlada o restringida en sus operaciones y en su influencia. ¿Pero cómo funciona este organigrama operativo? Según Hacha, el sistema de blanqueo de capitales en el hemisferio occidental comienza con el envío de droga desde países como Venezuela o Bolivia a Estados Unidos y Europa. Los recursos generados se centralizan a través de operadores financieros de Gézbollah que tienen la capacidad de insertarlos en actividades legales a escala global. Si el Departamento de Estado considera que existe una relación entre Venezuela y Gézbollah, ¿qué previene a Estados Unidos de incluir a Venezuela como país que patrocina el terrorismo? Por el momento creo que no lo han hecho con Venezuela porque complicaría mucho las actividades que hoy día los amigos de Venezuela que están viendo un gobierno interino tratando de prepararse para tomar posesión del país, complicaría mucho su posibilidad, su capacidad de actuar el día después de que se vaya el señor Maduro. En septiembre de 2018, antes de que emergiera la figura de Juan Guaidó, los senadores Marco Rubio, Cory Garner y John Corning hicieron una solicitud explícita al secretario del Departamento de Estado Mike Pompeo para incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Una lista que hasta la fecha solo incluye cuatro países, Irán, Sudán, Siria y Corea del Norte.